¡Suscríbete al canal! Crimes and Punishments Shallow Homes de M en naranjito y chiquitito Un jueguito que está completamente free en la tienda de Epic Games Para el que estén probando parece, al parecer es completamente nuevo Aún no verifique, yo dije que lo voy a verificar si era nuevo de este año Pero al parecer si es de este año, al parecer Lo vamos a verificar y lo vamos a estar dejando confirmado para la siguiente edición Ahí tenemos a nuestro amigo Sherlock, sentado mirando por su ventana mientras llueve Fumando tabaco, al parecerá presumiblemente con su pipa Vamos a iniciar inmediatamente una partida nueva ¡Bum! ¿Qué guay dice eso? En memoria de los 100 en el cielo de Ucrania Oh, eso dice Frog Waters Presence Chelo Holmes Está rindo Chelo Holmes Ah, comprendí Doctor John Watson Como siempre Inspector Lestrade, como siempre Mr. Miss Hudson Mycroft Hall Ah, es el hermano, Mycroft Ah, el BCI BSI El fin de Peter el Negro Puedes acceder a la instrucción del juego de la interfaz si pulsas F1 Cada vez que complete la observación del personaje Aparece un breve resumen en la pestaña perfiles del cuadro Uh, la observación del personaje O sea, tengo que observar a la gente Continuando No alcanzaré Fuck shit No creo, po, bueno Mierda Cubriéndome No creo que pueda perder acá, po Ucompan Subtitul Douglas Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Stop, Holmes ¿Es algo que eres, Watson? Sí, por supuesto que es. Y tú casi me mataste. No es nada. Estaba mirando a los vasos. ¡Gracias! ¡Watson, quieta, por favor! Estoy tratando de concentrarme. Ah, Lestrade. ¿Qué es esta vez? Un loco bueno. Black Peter. Mataron al Peter el Negro. Era marinero, probablemente. El weón desgraciado. No hubo. Ahora debería preferir un... Black Peter. Peter Cary, nacido en 1845 y a 50 años. Un tipo de ambiciosa, él logró mucho suceso en la cintura y cintura, alrededor de la Escandinavia. Retiró en 1884 con una pequeña fortuna. Él investió su dinero en una propiedad que se llama Woodman's Lee, cerca de Forest Row, en Sussex. Un lugar donde vivió durante seis años, y donde se encontró muerto ayer. ¿La investigación ya empezó? Sí y no. De hecho, este crimen es tan misterioso, que me preferiría que tú me acompañe ahí. Me da una hora de preparación, Inspector. Puedes ver tu tiempo y me acompañe ahí. Tengo que ir a la casa primero. Los hombres se han caído de nuevo. ¿Qué han hecho esta vez? Han robado una reserva de madera de madera. Te encontraré en Woodman's Lee, Mr. Holmes. ¿Puedo tener a la Mrs. Hudson aquí? También tengo varios apuntamientos que tengo que mantener esta mañana. Ahora voy a ir. Puedo ponerse o Jun Law y Robert Downey Jr. Manso cameo. Pulsar tap para abrir el cuaderno y comprobar tu progreso actual en la investigación. Tareas, pruebas, etc. Inspeccionar Woodman's Lee. A ver. Pruebas. Perfil de la víctima. Peter el Negro Carey. También conocido como Peter el Negro. Nacido. Ya cosechó un muso de éxito de la casa. Se retiró. Estas son las pruebas. Eso no es una prueba. Estamos en Baker Street. Tenemos que ir a Woodman's Lee. Ah, ya. Así viajamos. Tareas. Pruebas. Documentos. Ay, tengo que estudiarlo. Tengo que estudiar los diálogos también, Juan. ¿En serio? Recuerdos. Tareas. Investigar el asesinato de Peter Carey. Inspeccionarlas en el crimen. Seleccionar un traje del armario. Unirse con Lizard en Woodman's Lee. Ya. Aquí está nuestro detective favorito. Pero... ¿Por qué corrió hacia el otro lado? Cartas. Examinando cartas. Ah, es con el clic no va. Yo pensé que había que apretar un botoncito. Voy corriendo. ¿Qué armado aquí? Bueno. Qué terrible desastre. Bueno. Ah, pero tengo que ir al armario, pues. Armario. Puta, pero si quiero ir al armario no me dejáis, pues. Este, aquí. Hoy duerme al lado mío la huevamos sexual. Una batea. Unas pociones. Una máquina de escribir. En la enciclopedia. Puedo consultarlo siempre que sea necesario. Ya, mi dormitorio. Ahí hay ropa. Hay un busto. Ahí están mis disfraces. Armario. Ya. Batín. Sin abotonar. Barinero. Bandido. Raje claro. No creo que me pesquen mucho si voy con un raje claro. Raje gris. Tampoco. Raje verde. Raje marrón. Raje negro. Raje informal. Alto cabrón. Sin abotonar. Osco marinero, pues bueno. Pelo y sombrero. Ay, me puedo... No sé que no lo veo por el puto sol. Bello facial. Está casi todo bloqueado. Parte del maquillaje aplicado o el tránsito no está disponible en este momento. Y volverá a la opción por defecto. Caso para desbloquear más disfraces. Confirmar. Uy, pero yo no vengo... Yo quiero ir de marinero, po. Ah, marinero está bloqueado, po. Pensé que está desbloqueado. Ya. Vamos así nomás, ¿eh? ¿Tocador? No, no quiero ser tocador. Ya nos fuimos. Vamos a Woodsman Lee. Qué pensativo. Es cuaderno. Tengo que ir a Woodsman Lee. Inspeccionar. Eso ya lo vi. Documento. Ya lo vi. Continuar. Ah, es como mi... Mi parte de... ¿Cómo se dice? Reflexiva. Mr. Holmes. Estoy aquí. ¡Vale! ¡Vale, Mr. Holmes! Está bien, Woodford Lee. Completado. Ya, pero hay que... examinar la pista, po. Es como el... El jardín estaba bien cuidado. Ya. Sí, es un buen punto, ¿ah? Elemental. Mr. Holmes. Mr. Holmes. No muy comunicativo. Espérate. Es para allá, así que no quiero ir para allá. Para allá es el último lugar donde quiero ir. Eh, huella. Centra tu atención en encontrar detalles que otros hacen pasar por alto. Terreno alrededor del camino empedrado. Yo no veo nada. Estoy pisando la escena del crimen y no me importa nada. Mr. Holmes. Ah, ya. Vale. Esta es como la... Habilidad de... El de Witcher, ¿eh? Ojo de... De brujo. Buscando. Yo adiviné que es con chifres. Creo que en todos los juegos se corren con chifres. Universalmente conocido. No puedo ingresar, ¿no? Espérate. Parece que el jardín estaba bien. Cuidado. Ya, eso ya lo... Lo examinamos. Esta es la escena del crimen. Hay que resolver el asesinado de Peter el Negro. No, ya, ¿en serio? No puedo pasar para allá. Este me va a decir Mr. Holmes. Ya, otro bien comunicativo. Policía. Ya. Como que nos tiene buena esta la estrada. Siempre nos ha tenido mala. Mi condolencia, Mrs. Carey. Gracias, Mr. Holmes. Oh. ¿Tiene jardinero? ¿Qué hace eso? Oh. Hueón, ¿qué es esto? Ah, espérate. ¿Qué hueá te estoy haciendo? Pajarera. Guantes blancos. ¿Qué? Oh. Oh, tenemos el retrato. Oh, hueón. Ah, y podríamos... Y podríamos incluso no... No preguntarle nada, po, bueno. Si ya... Ya lo tenemos todo, po, bueno. Oh, y los huevos, por eso. Bueno, asociado con un sol aquella noche. ¿Cuándo se encontró el cadáver? ¿Tiene jardinero? Todo pasa la pregunta. La pregunta clave. Hábleme de la noche del asesinato. Mejora. La cabaña. ¿Cuándo se encontró el cadáver? ¿Tiene jardinero? Todo pasa la pregunta. Esta vieja se lo pidió. ¿Esta vieja se lo pidió? ¿Y si está borracho siempre? ¿Quién cuida el jardín? Porque esta vieja no tiene cara de... De ser muy buena jardinera. Ah, el viejo. Ah, el viejo. Pero sigue siendo mi esposo. Perfil de la víctima. Elige las pruebas que compras las declaraciones de los personajes para continuar la investigación. Concha tu madre, ¿qué tengo que hacer? Es una mujer que ha llevado una vida intranquila por la culpa de su infeliz matrimonio con Peter. También es muy religiosa. Una mujer católica que era joven, pero que no a la manera de San Jaime. Ah. Se encarga de él un jardinero competente. Consechó mucho éxito de la casa de ballena en las costas escandinavas. Se retiró. El campo de algún lugar entre los antiguos pinares escoceses de Invernés. Ya. El capuchino es religiosa y cuando era joven periguinó a la catedral de Santiago de Compostela. ¿Cómo supo eso? ¿Cómo? El capuchino es religiosa y cuando estés joven. Eso es evidente de la rosaria en tu mano. La más corta ruta para el pílgrano de Inglaterra a España es de Plymouth. Creo que conociste a Peter Carey como un joven salario allí. Y lo que se casó pronto después. Eso es lo que sucedió, señor. ¡Oh, y el loco hueso! ¡Buenísimo! El loco, excelente. Ya, pero que como chavo, chavo, weón. Viendo una pajarera. Viejo, hay una pajarera, mirá. Pajarera, guante, el diario. Una weá que está en el cuello y una cruz. Y hizo el primer pedrinaje de Santiago de Compostela, de no sé qué monjas culiadas, weón. Y hasta cuando se casaron, ¡cachal, loco, bueno! ¿Fuiste vos, vieja mentirosa? ¡Mierda, mira aquí hay un test servido! ¡Aquí hay veneno! No puedo entrar a la casa. ¿Dónde está el cuerpo? Necesito ver el body. ¡Ah, puedo cambiar de vista! No sabía. Ahora sí. Hay un pájaro. Tengo que ir a la cabaña. Están bien encerraditos acá. ¿Todavía sigue siendo... Diciendo Mr. Hall no más? Tuvimos mucho cuidado de no tocar nada ya. La puerta está cerrada. Para ser un momento de que nadie entrara en la ca... Entraba. Ah, buena pensión. Buena pensión. Hola, hola, hola. ¿Qué es, Lestrade? Parece que alguien ha intentado forzarlo, Mr. Holmes. Déjame ver. No creo, Bo. ¡Puerta! Cerradura. Ya, pero se está clarito. Oye, se de... Terreno alrededor del camino pedrado. ¿Por qué alguien pasaría... ¿Por qué alguien pasaría...? Son bastante grandes. Se requiere de un objeto. Ah, me falta algo. Ya, no sé si podemos pasar. Vale. Ya, ya, ya. Ahora vamos a ver... Eh... Nos tapo, weón. Oh. 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 Oh, weón. Lo ensartaron, hermano. Eh... Una... Fauce de tiburón. Oh, weón, muerto. Lo primero que hacemos es ver un mapa. Eh, una ballena gigante. Hammerfest. 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 Dundee. It's a whaling map. Un mapa ballenero. Excelente. Nunca creía adivinarlo. Espacio sos... Silueta en el polvo. Oh. Oh. Quizá una caja, un cofre. No te imaginas que yo he visto ese objeto y eventos. No, pues, pero espérate, pues, si no apreté la F. Acá está. Indica que se han llevado algo de allí hace poco, de mayor tamaño que un libro, una caja o un cofre. Quizás. Ya, pero yo quería imaginarme la weá, porque no pude. Diarios de a bordo, examinar. Eh, Peter. Was a captain. Ya, creo que si apreto dos veces. A ver, Peter. Sí. Ah, un harpón. Le apretaron el agua, ¿tampo? Espérate. Es que los espacios chicos ocupemos hasta acá ahora, yo creo, ¿no? Oh. Contenedor del cofre. Eh, las botas. Ah, veamos si calzan con las huellas, po. Parece que son del ocho. Como el chavo. Ya, antes de ver al pobre Peter. El unicornio de mar. Hay dos vasos. La bebida de un marinero. Este. Cuando le llegó a su hora. Y aquí hay algo. Petaca. Iniciales. Es la hora de un marinero. Otro. Oh. Rota y mueve los elementos para formar una imagen clara de la asociación. me está jugando o esto es como los pulis del recién nivel tal vez sea así o no no, todavía no está resultando más difícil de lo que imaginé esperate, ahí ya, y vos, ¿de dónde eres? ¿dónde vas tú? ah, esta es la cola ahí, y vos vos vayas acá así ahí está bastante aromático, muy puloso entre los marineros ya lo logramos todo ahí, ¿no es cierto? espérate, creo que me faltó un vaso ya, ahora veamos al pobre Peter opa espérate, una petaca hecha de piel de foca que está en la mesa, tiene la inicial PC grabada en fuego manero en la obra de un marinero no le pidieron por sorpresa no le pidieron por sorpresa entonces, ¿no podría haber sido la señora? a no ser que está aquí tendría que haber sido más fuerte que la señora, ¿cuán imposible que lo deje ensartado con un arpón y pegado a la pared? cuchillo bajo el cadáver es plano y robusto pero no tuvo éxito la fuerza del golpe fue inmensa arpón, examinado, charco de sangre aquí hay un cuaderno oh, hay una inscripción chucha esto se lo tenía guardado Peter pero bot 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 ya tenemos una estrellita de no sé qué encuentro un par de pistas, relaciones, formarás una deducción se marcan en rojo las comunicaciones irrealizables cuaderno oh intentos de allanamiento se produjeron distintos intentos de allanamiento en la cabaña a juzgar por los arañazos alrededor de la cuaderno un cuaderno de cuero con las iniciales está manchado a sangre lo que indica que cayó en el charco que se produjo el asesinato yudicari dice que se venía cuidados no parece para lo que sí puede que esté ocultando algo clavado en la pared el cadáver Peter está clavado con un arpón atravesando el pecho como si fuera una mariposa disecada no 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 Todavía no has hecho ninguna discusión Espérate Sin jardinero y el cuaderno Obtene una imagen clara del caso formando tu deducción A partir de la combinación de pista Encuentra el culpable Oh, pero se buggeó Entonces era intento de allanamiento con cuaderno Preparar una emboscada Debemos preparar una emboscada esta noche Para ver si se repite el intento No creo Hay que optimizarlo más al juego Organizar una emboscada con el instruzo misterioso Podría volver esta noche para terminar lo que había planeado Comprendiendo Espérate Que ahora las huellas las podemos examinar Con los zapatos Está un poco buggeado Claramente La botana no coincide con la huella Lo que significa que otro hombre estuvo en Woodman Lee Falta la caja Eso es lo que viene a buscar Por la caja No el cuerpo Sino que la caja Porque la caja tiene que estar ¿Dónde puede estar la caja? En el diario debe salir Donde está la caja Ya Sigue así Muy comunicativo Inspector Holmes O sea Lestrade ¿Usted qué opina? ¿Ustedes creen? Creo que nos estamos幸os ¿Y por qué es eso? Porque de la noche De la prueba de la noche Uff ¿Ustedes me perdonan? Es muy probable Que los que vinieron aquí Esperaron encontrar la puerta abierta Ellos intentaron Estargarla con una llave Pero no han fallado ¿Qué harán? ¿Por qué regresar a la noche Cuando se van a ser mejor preparados? Ahá ¿Y qué propones? ¡Ajá! We shall remain on the outside Near the window Where we stand the best chance Of catching sight of our visitor Well gentlemen Ready your pistols We have a long night ahead of us Ya loco bueno bo We need to find a good place for an ambush Perhaps behind Cari's cabbie Near the window Detrás de la cabaña de This looks like the perfect hiding place Oye ya po El icono del espacio de deducción Dice que tienes pistas suficientes Para que sea un sospechoso Continuando Vamos a resolver el caso De Peter en el negro Oye salió largo El buen espiola Pugueón Cállate imbécil Por loco Un niño Hay alguien ahí Voy a colárselo Estaré justo detrás de ti ¡Police! 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 Pero déjame pasar Déjame pasar ¡Se me va a escapar el malo! Ya loco No sabéis decir nada más Mr. Holmes Descubriendo Al asesino Tiene las manos marcadas Pú ¡Police! 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 Elegant, pero no... ¿Puedes denunciar que viste aquí ayer? No, pero... Sí, es solo que no podía... Estoy cansado de esto. Vamos a ir al jardín. Amanhã... veré que estás colocado en frente del juez. ¿Qué? Pero no puedes. No... Es un malo terrible. ¡Claro! Puedes explicárselo al juez. Y te vayas conmigo al jardín. Pero... Será como fuera él. Estoy muy agresivo, señor Holmes. Ah, ya. Cuaderno. Investigar a señor Peter Cari. Squadron Yard. Goodman Lee. Ya. Vamos a dejar este capitulazo. El primer capitulazo del caso del Peter. El Black. Hasta acá. Se nos alargó un poquito. Está entretenido. Un poco hay unos errores de imagen. No sé por qué, pero debe ser algo normal y que después se va mejorando. Ya. Recuerden que si les gustó el videito. Ponganle like. También comparten sus redes sociales. No les cuesta nada. Está un clic de distancia. Si no está suscrito. Lo invito inmediatamente a suscribirse. Y ya que está en eso. Active la campanita de notificaciones. Para que les lleve una notificación. Cada vez que suba un video. Ya. Eh. Nos veremos. En una nueva edición. Con nuestro inspector más. Eh. Guapo. De todos los inspectores. Hasta luego. Mumuay. Chau chau.